La mañana este lunes 13 de julio comenzó la Escuela de Invierno, actividad que beneficia a los niños y jóvenes de la ciudad, con actividades recreativas que este año se realizan en la Escuela República de Chile D54. Bueno, esta es una instancia y una alternativa para aquellos niños que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones, ya sea por recursos, ya sea porque los papás trabajan, en nuestra décima segunda escuela que realizamos como subdepartamento y como Municipalidad de Calama. Hay talleres también en las tardes, hay un taller de zumba, va a haber un taller de coro, un rincón psicopedagógico, por tanto para ellos va la actividad, son niños que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones, ya sea por un tema de recursos, o bien los papás trabajan. Evento que se ha realizado por más de 5 años y ha beneficiado a más de 1.200 niños, en esta oportunidad son 170 en Calama y 70 en Chiu Chiu. Aquí encuentran diversión de 9.30 a 16 horas. Es una bonita actividad, invito a todos los niños a que vengan a recrearse estas dos semanas y que se entreguen al 100% porque es bonito lo que estamos haciendo. Esta comunidad que se forma durante el invierno durará hasta el 24 de julio, entregando desayuno, almuerzo y colaciones, y además mucha diversión. Divertida, conocí nuevos niños, aprendí a apoyar al equipo. Próximamente saldrán a terreno con dirección al Estadio Zorro del Desierto de Calama para disfrutar y pasarlo bien. El llamado además es para los niños que quieran participar, lo único que tienen que hacer es llegar al establecimiento e inscribirse.